Bueno, amigos televidentes, comenzando con informaciones, hay disgustos, yo no salto a dónde llegará eso, en la fila del PRM, porque a muchos que entendían que podían ser candidatos, muchos que tenían el derecho adquirido, cuando se va a un, en este caso los alcaldes, para ponerle un ejemplo, un alcalde del PLD o de la Fuerza del Pueblo al PRM, muchos de esos aspirantes del PRM entienden que eso es una inominia, entregarle a aquello que combatieron la alcaldía, por ejemplo, miren aquí que dice, y lo he visto en diferentes puntos, que, bueno, le renunció el senador de la Romana, le renunció el senador de la Romana porque, voy a decirle que definitivamente mucha gente que ha invertido dinero entiende que no va a ceder, miren aquí en Moca, en Moca hace varios días, o un par de meses, renunció el alcalde, Guarucuya Cabral, que es alcalde del PLD, era alcalde del PLD, y se, le están diciendo que va a ser candidato del PRM, miren lo que dice ahí, en el PRM se oponen al acuerdo que llevaría a Guarucuya Cabral como candidato a la alcaldía de Moca, pero lo mismo ocurre en la capital y otros sitios, hay una situación realmente penosa, y bueno, y ustedes verán, gente que, yo no sé hasta dónde eso llegará, ustedes verán lío, el PRM impuso, por ejemplo, el sistema de encuesta, para escoger, y lo impusieron los demás partidos, el sistema de encuesta, di que huyéndole a una gran confrontación de los que son aspirantes, que la historia es, porque se ha dado en el PLD también, pero en menor medida, donde eso ha sido fuerte es en el antiguo PRD, que se debarató prácticamente, que se dividió, porque cuando aspiraban a una posición, terminaban a rabazo limpio, como la fiesta de los monos, cuando una encuesta diga que fulanito ganó, ya hay un candidato, un aspirante, que va a contratar una encuesta, para compararla, ustedes verán lío, ustedes verán lío, lo que le espera el PRM y esos partidos con esas encuestas, porque la gente va a legar que el que pidió, sea por encuesta o por primaria, no se va a sentir conforme, no se va a sentir conforme, eso, oigan que lo estoy diciendo hoy, ustedes verán, bueno, ustedes verán, otra información que ha dejado al país prácticamente en una situación de inconformidad, es que el Ministerio Público todavía no ha encomendado acciones contra un grupo de diputados, especialmente del PRM, que están acusados de narcotráfico y de ilícito, y ahí es que mucha gente a veces, un Ministerio Público que yo lo he defendido, yo he defendido por su rectitud, por su independencia, a la procuradora Miriam Germán, como una mujer que su trayectoria ha sido realmente impresionante en términos de honestidad y de no dejarse batutear, pero, como se han producido muchos apresamientos y encauzamientos de funcionarios del pasado gobierno, y hasta de este propio, hasta de este propio, la gente ha quedado sorprendida porque esos diputados que han estado ligados y que se ha dicho que pertenecen a bandas de narcotraficantes, el Ministerio Público, dos años después, no hace sometimiento, ni dice una cosa, ni dice la otra, y yo creo que los amigos tienen razón en eso, tienen razón en eso porque definitivamente hay que tratar a todo el mundo igual, todo el mundo es igual ante la ley, si apresan aquello, a esto hay que apresarlo también, si a aquello se le hacen acusaciones de corrupción, a esto que han podido estar, porque entonces se va a crear la percepción y la imagen de que con unos si son duros y con otros no, vamos a esperar que eso pueda tener una definición, miren señores, el tema que yo quiero, y le voy a pedir dos o tres minutos que me den sin llamada, para yo poder concentrarme, que yo sé que ustedes van a agradecer, sobremanera, este tema que yo voy a tratar, porque tiene que ver, y el tema que yo voy a hacer, entonces, vamos a ver,